Comenzamos. Guardamar ha reactivado el proyecto de urbanización de La Rinconada sobre una parcela de 360.000 metros cuadrados. Ecologistas como la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante ya han presentado alegaciones y sus razones no son pocas. Según el grupo, el proyecto excede la cantidad de terreno urbanizable en Guardamar, se encuentra en una zona inundable, demasiado cerca de la desembocadura del río Segura y junto a un yacimiento arqueológico. Hemos presentado alegaciones en contra de un proyecto urbanístico que contempla la construcción de más de mil viviendas en una zona anexa a la zona húmeda catalogada de la desembocadura del río Segura en el término municipal de Guardamar, un proyecto promovido por el ayuntamiento en el que se contempla la construcción de más de mil viviendas sobre una superficie de cerca de 350.000 metros cuadrados. Una parte de este suelo está catalogado por el Patricoba, por el Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, con riesgo de inundación número 2, que es el segundo nivel máximo de inundación, porque es una zona que está pegada justo al cauce del río. Aparte de lo que son el riesgo de inundación, toda la zona, al ser toda una ladera de estar situada en la ladera del río Segura, cerca de la orilla, digamos que tiene un alto riesgo de deslizamiento. Digamos que para completar el cuadro, el proyecto urbanístico se desarrolla e incluye dentro un yacimiento arqueológico, un yacimiento arqueológico que es uno de los más importantes del sur de Alicante, un antiguo poblado fenicio fortificado que está en muy buenas condiciones y un sitio un sitio muy interesante y de alto valor patrimonial cultural, catalogado como bien de interés cultural y que quedaría subsumido y rodeado completamente y desnaturalizado de lo que es su entorno natural actual. Al hilo de estas alegaciones, el Ayuntamiento de Guardamar ha defendido este proyecto y su alcalde, José Luis Saez, ha asegurado que la urbanización lleva aprobada desde el año 2000, que la zona es urbanizable desde el plan general de 2006 y que todos los informes son favorables. Se ha establecido un plan para evitar cualquier acumulación de agua y el yacimiento se integrará dentro de las zonas verdes de la urbanización. Estamos hablando de un sector aproximadamente que comprende unos 360.000 m2, de los cuales se divide en cuatro fases. Este proyecto tan solo contempla de momento inicialmente la fase 1 y fase 2. De los cuatro sectores solo se desarrollarían dos, que además son los que están más alejados de la zona de influencia del río y una zona de total seguridad. Sí es cierto que, como hemos comentado antes, hay algunas pequeñas afecciones que se iban, en este caso, a solucionar con un sub. Es un sistema urbano de drenaje sostenible. Esto viene a ser una especie de jardines inundables, similitud al tanque de tormenta, pero el tanque de tormenta es una construcción civil, igual que esto, pero con hormigón, habitualmente lo que se conoce como una gran balsa que recoge las tormentas y las aguas de pluviales y luego o bien van al río o bien van a otro sistema de tratamiento. Y en este caso lo que se hace es una especie de jardín, un jardín que es inundable y lo que viene a recoger son todas las pluviales y luego mediante filtración pasa en la capa freática. Cuando esa cantidad de agua se ha filtrado la capa freática se convierte en un jardín donde se puede pasear y cuando se viene una época de lluvias recoge las aguas pluviales. Lo que es un sub se pusieron con el Vega Renace 1 y con el Vega Renace 2 están también trabajando este tipo de instalaciones. Esas medidas correctoras contemplan ese tipo de riesgo. Estamos al final, como veis, en una elevación importante. El riesgo de inundación es relativamente muy, muy, muy menor en unas zonas muy concretas. El resto de lo que es el residencial estaría absolutamente salvaguardado y se van a tener en cuenta evidentemente todas esas medidas. Tener en cuenta que estamos ahora en una fase todavía de poner en marcha y de poder corregir aquellas situaciones que tengamos que pueden ejercer algún riesgo y no vamos a cometer el más mínimo riesgo con esta situación. La verdad que estamos absolutamente tranquilos. Estamos en una fase inicial de exposición al público. Se han presentado un par de alegaciones que evidentemente se van a contestar en tiempo y en forma y son dos alegaciones que los técnicos tendrán que manejar y poder contemplar. Una vez estudiadas, si hay alguna de esas afecciones que se entienden como subsanables, por supuesto se contemplarán en el proyecto. Y en este caso hay una pequeña zona que sí que tiene un nivel de riesgo, pero lo que establece la ley es el establecimiento de medidas correctoras, con lo cual se elevan tanto las construcciones como los viales. De esa manera se subsana ese posible riesgo que pueda ocurrir. Y es un proyecto, como hemos comentado, que ya se aprobó en el año 2000 y que en enero del 2007 pasó con todos los informes preceptivos a formar parte del Plan General de Ordenación Urbana de Guardamar. ¿Por qué se ha tardado tanto en desarrollar? Bueno, porque las situaciones económicas, recordan en el 2008, pues con la crisis del ladrillo, posteriores crisis también que se han venido produciendo, el empresario no había tenido eso, a bien poner en marcha este sector. Llega el momento, así lo ha contemplado, ha presentado toda la documentación en regla y nosotros desde el Ayuntamiento seguimos los procedimientos. En el momento que este yacimiento quede integrado dentro de la fase número 3, evidentemente se le va a dar una accesibilidad, se le va a dar una cobertura y todos los índices de protección patrimonial e histórico que tiene la zona, evidentemente se van a conservar. Lo que entendíamos era que poniendo en valor todo este sector, evidentemente la zona patrimonial e histórica de Guardamar, que además llevamos ya muchos años arrimando el hombro y poniéndola en valor, no solo este sector sino otros, la verdad que entendemos que va a ser muy importante para esta zona. Gracias. 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 Gracias.